El problema no lo tiene el niño. El niño va a buscar cosas en internet, pero se va a encontrar con mucho más de lo que espera. Y se va a encontrar con cosas que van a suponer un antes y un después en su vida. En la construcción de su identidad se le arrebata la libertad de poder construir una sexualidad libre, unida a la emoción, a la relación con los demás, respetuosa. Todo eso se le arrebata. Y todo eso está creando patrones. La pornografía es un adoctrinamiento. Y estamos viendo las noticias de los adolescentes de cómo hay una violencia sexual cada vez mayor.